Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete aquí, Señor, muévete aquí, Señor, toca mi alma y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí, muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, todos, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete aquí, Señor, muévete aquí. Toca mi alma y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre.